Dr. Meliflus, Fragmento, Infalibilidad del Papa. D.S.S. Pio XII. 1953. En el octavo centenario de la muerte de San Bernardo. De manera clara y evidente San Bernardo reconoce el magisterio infalible del romano pontífice en todo cuanto pertenece a la fe o a las costumbres. Al hacer notar los errores de Abelardo, quien hablando de la Trinidad, sabe a Arrio, hablando de la gracia, sabe a Pelagio, hablando de la persona de Cristo, sabe a Nestorio, que pone grados en la Trinidad, modos de ser en la Majestad, números en la Eternidad, que se alza a resolver todo por la soberbia del ingenio humano y se desdeña de reservar nada a la fe, no solamente discute, analiza y refuta sus sutiles, capciosas y falaces razones, sino que escribe a nuestro predecesor de feliz memoria. Inocencio II Sobre el particular estas gravísimas palabras, a vuestro apostolado tocan todos los peligros, especialmente aquellos que se refieren a la fe. Pues creo que es natural que allí puedan repararse los daños de la fe, donde la fe no puede sufrir detrimento. Esta es la prerrogativa de esta sede, tiempo es de reconocer, Padre Amantísimo, vuestra primacía, en esto ciertamente haréis las veces de Pedro, cuya sede ocupáis, si confirmáis a los que titubean en la fe con vuestras amonestaciones y extermináis con vuestra autoridad a los que la corrompen.